Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como quitar el color resaltado del texto en Word de manera sencilla y rápida Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Microsoft Word es una herramienta poderosa y versátil para la creación y edición de documentos Entre sus múltiples funciones, la opción de resaltar texto es útil para llamar la atención sobre partes importantes del contenido Sin embargo, puede llegar un momento en que desees eliminar el color resaltado para mejorar la legibilidad o incluso ajustar el formato del documento Ahora te voy a mostrar como puedes hacer esto de manera fácil y efectiva, presta mucha atención Muy bien, lo que tenemos que hacer precisamente en nuestra computadora es dirigirnos a los documentos o el documento que queremos quitarle el resaltado Por ejemplo, yo me voy aquí al explorador de archivos y me voy a ir a la carpeta que dice documento dándole doble clic allí Aquí tengo una carpeta que se llama Word, la voy a abrir Y ahora simplemente el formato o el documento que vamos a quitar el resaltado va a ser este que se muestra allí Muy bien, lo abrimos Y cuando ya haya abierto el documento como tal, vamos a observar que tiene en algunos párrafos el resaltado de distintos colores En este caso, el último está sin resaltado y queremos que los demás queden así Pero ¿Cómo lo quitamos? Bueno, precisamente lo que tendremos que hacer es escoger por ejemplo lo que le queremos quitar el resaltado Por ejemplo, si queremos quitar el resaltado solamente a esta opción, a este en amarillo Simplemente la seleccionamos y ahora nos vamos a ir a la opción que dice en inicio Ahí donde dice fuente, ahí está Vamos a darle clic en la opción que se muestra aquí que es color de resaltado del texto Si le damos por ejemplo en la flechita que se muestra allí Vamos a tener la opción de escoger solamente los contrastes altos para eliminar los otros colores Y tenemos la opción de escoger otros colores para ponérselos Pero donde dice, como pueden observar sin color, si le damos clic allí Observen que se va a eliminar como tal el resaltado del texto Y eso lo podemos hacer con los demás Por ejemplo, si solamente queremos dejarle el resaltado verde Escogemos el otro, que es el fucsia Nos vamos nuevamente allí en la flechita y le damos allí en sin color O simplemente como ya esté seleccionado allí, le damos allí Y queda así Y simplemente ahora lo que tenemos que hacer es guardar para que se guarde el cambio Por ejemplo, ahora si lo cerramos y lo volvemos a abrir Van a observar que se guardó el cambio de forma efectiva En resumen, quitar el color resaltado del texto en Word es un proceso sencillo Que puede mejorar significativamente la legibilidad y también el aspecto profesional de tu documento Al eliminar el resaltado no deseado, puedes asegurarte de que tu documento tenga un formato limpio y coherente Aprovecha estas herramientas y consejos para gestionar y editar tu documento de manera efectiva y eficiente No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificación y nos vemos en un próximo video Adiós